Ya estamos de regreso. Voy a hacer un enlace telefónico hasta Yuriria con el periodista Alejandro Chávez. A lo mejor usted no recuerda este caso, lo publicamos aquí, varios medios de comunicación también lo hicieron. Alejandro fue amenazado de muerte por el hijo del presidente municipal de Yuriria, Gerardo Gaviña. Él es alcalde ahora por el Partido Verde. Su familia participó en el PAN, participó en el PRI anteriormente. Bueno, pues en realidad es una familia caciquil en Yuriria y es peligroso que cuando un cacique se enoja contigo pues permanezcas ahí sin protección. Gerardo, Alejandro, perdón, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo va tu caso? No hemos tenido ya noticias. ¿Qué ha pasado después de que intervino incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Ajá, sí, mire, mi caso sigue atorado porque realmente las autoridades aquí, la PGR de Yuriria, no están trabajando como deben de ser. A lo mejor hay un favoritismo a favor del presidente, ¿verdad? ¿Tú presentaste denuncia penal por amenazas? Sí, fue por amenazas y es que me resulte responsable. ¿Y sientes que no avanza en ninguna forma? ¿Te han pedido que testifiques? No, resulta que la semana pasada me llamó una nueva licenciada de aquí de la Procuraduría de Yuriria. ¿Agenta del Ministerio Público o auxiliar? Agente del Ministerio Público para decirme que si yo quería continuar con la investigación. Y claro que sí, y ella me contestó que, pues es que mira que ya también investigamos al hijo del alcalde y él dice que trae un raspón por una pala que tú agarraste. O sea, me quieren hacer ver que yo... ¿Que trae qué? A ver, pero la Procuraduría de Justicia pretendía un poco con esto que tú te desistieras de seguir el proceso. Ajá. ¿Y decidiste que no? Yo soy el agresor. Bueno, pues si van a tribunales eso tendrá que demostrar y que cada quien presenta a sus testigos, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que lo que busquen es que con esta intimidación tú te desistas y como decir ahí muere, archivamos, carpetazo y termina esto, ¿no? Ajá, claro. Y además después de dos meses está detenido hasta ahora nuevamente quieren volver a trabajar. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue esto? Fue a fin de año, ¿verdad? Fue el 26 de diciembre del año pasado. Así es. Oye, Alejandro, ¿se pidió que se te otorgara protección? Sí. Por parte de la CNDH, que hubiera medidas precautorias. ¿Qué ha pasado con eso? La modifiqué un poco porque me estaba trayendo problemas con mi familia, ¿verdad? Pero todavía la tengo, pero la tengo un poco separada. ¿Sí tienes protección? Sí. Inclusive es muy difícil. ¿Quién te la ofrece? ¿La Secretaría de Seguridad del Estado? Ajá, la Secretaría de Seguridad del Estado. Inclusive pues se siente como si uno fuera el delincuente porque pues quedan dentro de uno todos los días los policías y estén desde casa el policía afuera todo el tiempo. Mientras en tanto el hijo del presidente que es el agresor anda librecito como si nada. Bueno, pues sí, luego eso pasa con la protección, pero... Oye, ¿comunicación con Procuraduría Estatal de Derechos Humanos has tenido? Sí, 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 lo hemos tenido. Con él estamos trabajando realmente. Lo que no está trabajando realmente es la Procuraduría. ¿La Procuraduría de Justicia? Esa es la que realmente no hay y me quieren ver como un agresor. Como que yo soy el agresor. Como yo le dije a la licenciada Ose, que cualquier persona puede ir a agredir a su casa, amenazarla de muerte, golpearla. ¿Tú sigues con tu labor periodística, Alejandro? Estamos todavía con la labor periodística. ¿Trabajas para algunos medios, pero también tienes tú algún medio propio en Yuriria? Sí, tengo un medio propio también. Mi medio propio trabaja incluso por... Nada más son publicaciones de la misma empresa donde trabajo. Muy bien. Oye, ¿y lo que ha venido pasando te ha obligado a cuidar lo que escribes? ¿Te sientes intimidado o te sientes con libertad para trabajar? Realmente cambia la vida. Realmente le cambia la vida a uno, porque realmente ya no sales con la misma confianza que sales anteriormente. Entonces, ¿te has tenido que autocensurar en algunos temas? ¿Ya no critiques a la administración municipal, por ejemplo? No, aún seguimos todavía, pero ya para salir con la familia o salir así al centro de la ciudad o andar en la calle, no es lo mismo ya. Bueno, pues sí, te cambió la vida por esta agresión. Y la relación con el alcalde, ¿tú acudes al municipio normalmente? No. ¿Cubres eventos? No, 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 ya no acude, ya no acude ya. Bueno, entonces sí ha afectado tu trabajo, porque pues digo, me imagino que es una fuente importante en Yuriri el presidente municipal, ¿no? Sí, realmente ya casi no podemos por lo mismo de que se empiezan a agredir. Como hace poco, el director del BIF municipal también ya dijo que él era el papá mío. No sé, tantas veces que también me hizo a través del medio de comunicación. ¿En dónde lo dijo? Este, a través de una página que yo tengo, donde contestó que él no era como otros presidentes. Él era, yo soy tu papá, me dijo. O sea, todo siguen las agresiones por parte de él. ¿Quién hizo esto? ¿Qué funcionario fue? Es, este, presidente del BIF municipal. Director del BIF. Director, ajá. A ver, ¿y este no lo hiciste del conocimiento de las autoridades? Sí, realmente otras autoridades no están trabajando. O sea, no hay ni qué hacer. Bueno, pues estás viviendo una situación muy complicada. Digo, Yuriri es un municipio pequeño, su cabecera municipal. Estando enfrentado a una familia poderosa como son los Gaviña, que además ejercen la presidencia municipal. Sí, es una situación de riesgo para ti. Y seguramente también ha afectado tu manera de trabajar. Ah, claro. Sí, mi familia también le ha afectado mucho, no solo a mí. Porque, inclusive, son 12 años los que ellos tienen gobernando. Aquí es un caciquismo con poder. Sí, eso se sabe, desde luego. Oye, a ver, pero entonces me dices, la Procuraduría de los Derechos Humanos sí me apoya. ¿Cómo te ha apoyado? Los Derechos Humanos sí me ha apoyado porque ha estado pendiente de mí en la seguridad y me ha estado, inclusive he estado manejando lo de la Procuraduría, todo esto. Se ha estado trabajando. Pero han tomado conocimiento, por ejemplo, de estos insultos o descalificaciones que te lanza un funcionario como el director del DIF. Sí, estamos ahorita trabajando con eso, con ellos. No sé que hayan producido algún tipo de pronunciamiento de Derechos Humanos. Vamos nosotros a preguntarles acá cómo está el caso, porque es importante que ante este tipo de cosas se pronuncien. Sí, yo realmente creo que estoy en el problema de que a lo mejor se está guiando, la Procuraduría está guiando un poco más al poder, hasta al lado de Gerardo Gaviña, que realmente al de uno, porque tal vez por el público... Sí, para distinguir, ¿eso te refieres a la Procuraduría de Justicia del Estado? O sea, al Procurador Carlos Amarripa, ¿no? Y ahí hay un subprocurador, me imagino que es el que corresponde a Irapuato o a Celaya. Estamos, creo que este corresponde a Salatierra. No, pero en Salatierra no hay subprocuraduría. Debe ser la de Celaya. Son las C. Sí, bueno, eso no te preocupes, nosotros lo investigamos. Oye, pues vamos a mantenernos en contacto para que también cualquier cosa delicada que se vea, pues hacerla llegar, hacerla saber y que tú nos avises, ¿no? Sí, más que nada es que el señor Amarripa, este procurador de Amarripa, pues ponga a trabajar a su gente realmente, que la ponga a trabajar y que son servidores públicos, realmente en Yuridia no hay una oficina porque realmente no trabajan como deben de ser. ¿Esta licenciada que te habló, te habló desde Salatierra? No. ¿La que te pidió que si te ibas a continuar en la denuncia? Está dando su función así. ¿Cómo se llama? ¿Tienes el nombre? Parece que se llama Mariela. No me sé el pudo nombre porque no quieren dar nombres ni informes. Bueno. Bueno, eres reportero, lo puedes investigar seguramente. Sí, sí. Vamos a estar en contacto, ¿te parece, Alejandro? Sí, ojalá el señor Amarripa, el procurador, nos esté escuchando. Tenlo por seguro que sí. Ajá. Sí. De cualquier manera, pues nos volvemos a contactar para saber si algo ocurrió, si avanza esta investigación o si permanece estancado. Ajá, sí. Muchísimas gracias y le agradezco a toda Zona Franca por el apoyo que nos está dando. Pues toda nuestra soledad es contigo, Alejandro. Ajá. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues bueno, puede parecer un caso menor, pero no lo es, no lo es. Sobre todo por la cercanía en la que se vive ahí y la desigualdad que hay entre un alcalde, un alcalde y una familia que ha sido poderosa muchos años, que económicamente es poderosa y un reportero que está desprotegido. Ojalá esta situación se visibilice también por parte de los organismos defensores de derechos humanos y también por la Procuraduría de Justicia del Estado. Por cierto, hoy escribí de El Procurador de Justicia ocho años en el cargo Carlos Amarripa. Mucho poder, no se traduce en hechos, pero sí en una gran influencia política. Vamos a estar atentos a eso. Voy a una pausa. Vamos a estar atentos a eso.